Es un nuevo vídeo, hoy continuamos con la serie de vida normal planificando cómo salvaremos a nuestro amigo Anquiler Así que 3, 2, 1 y un momentito Acción Bueno chicos, este es el plan, ¿vale? Nosotros dentro de un momento fingiremos que sí que le daremos el dinero y todo eso Pero, es que os voy a explicar el plan, ¿vale? Nosotros llegaremos, supongo que el asesino ya estará ahí esperando Entonces nos mostramos intimidados Y le damos el dinero Y cuando ella nos vaya a dar el Anquiler, hacemos ya Los 3, sacamos nuestra escopeta, le apuntamos a la cara El policía saldrá, bueno la que sea El policía saldrá también con su escopeta y diga Y dirá, alto el nombre de la ley, estás detenido Y entonces al tener 4 escopetas apuntando a su carita, dudo mucho que se intente revelar Y entonces pues lo detendrán Y salvaremos a nuestro amigo Entonces, ¿cómo haremos eso? Los 3 tendremos que llegar a la vez en el mismo coche Y solo uno podrá llevar el dinero, nada de que el dinero lo llevemos repartido ¿Por qué lanzas eso? Si posiblemente el plan flacase Me da igual Bueno, a lo que iba Cuando lleguemos el asesino posiblemente ya nos estará esperando Entonces le decimos, hola, supongo que el día Dinero, ya, porque así son los rusos Entonces se lo daremos Y luego ya, en plan yo diré 3, 2, 1, ya Y sacaremos las escopetas Y entonces cuando las saquemos Pues el policía ha saldrado en los arbustos en algún sitio cercano Y ya está Yo me voy al baño ¿Para qué te vas al baño ahora? ¡Ibai, hasta la conexión! Ay, Dios, qué bobo Bueno, a lo que iba ¿Y podríamos ir a comernos tacos? Bueno, los tacos son buenos Es que en la ciudad cercana hay uno Hay un puesto de tacos, así que... Oye, oye, eso me suena como una alarma Eh, sí Eh, porque hay... ¡Oh, Dios santo! ¡Son explosiones! ¡Está cayendo un meteorito! ¡Ha cubierto! ¡Porte, pulete! ¿Dónde estás? ¿Pero a dónde ha ido este hombre ahora? ¡No lo sé! ¡Está en el baño! ¡No, joder! ¡Tal vez es el sonido de su caca! Oye, no creo, ¿no? ¡Ay, hola! Bueno No cojas eso Eso está reservado ¿Ha parado ya? Veamos cómo está el panorama Sí A ver Yo lo veo todo normal No sé vosotros ¡Oh, Dios mío! ¡El banco! Usad los globos Tenemos que llegar ¡Mi dinero! ¡No! ¡Mi dinero! Esperemos que el dinero siga Porque el oro El oro de... Oye, mira Yo admito Para tu oro de pleno descaída Yo creía que esto Siga más fuerte ¡Ah! ¡Ah! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pues qué raro! ¡Qué oro! ¡Qué caída! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sáquese que fuera! ¡Sáquese que fuera! ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no cae! ¡Oh, no cae! ¡Oh, no cae en nuestro dinero! ¡No! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡No! ¡Oye! ¡Está para el diálogo! ¡Ay, qué lejos! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Es un apocalipsis! ¡Y ese grande ahí! ¡Y esa es la foto de selección! ¡No es nuestro dinero! ¿Está acabado ya? Creo que sí ¡Oh, no! ¡El dinero! ¡Es nuestro dinero! ¡Ah, no! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mi dinero! ¡Me dinero! ¡Me dinero bonito! ¡Uah! Usaré mis trucos de ingeniería para construir una pared y guardarlo ¡Pero! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Eso es una mierda! ¡Me dinero! Va, me lo esperaba más impresionante ¿Vos gustos que haces con C4 en la mano? Yo no tengo C4 Vale Bueno, el banco ha sobrevivido entre comillas Entre comillas Mirad del lado positivo Me acabáis de librar de un trabajo aburrido No me apartaría que aún va a llover más Bueno, pues ahora supongo que habrá que reconstruir el banco Pero... ¡Adiós! ¡Pero por qué sigue! ¿Y por qué están los trocitos pequeñitos? Creo que el aparcamiento tiene mala pinta ¿Es posible? ¡Oh, no! ¡Es posible! Bueno, ya está ¡Fin! ¡No, no fin! ¡Dios! ¡Hasta bendito! Yo creo que ya está ¿No? ¡Es meteorito! ¡Yo creo que no! ¡Es que era uno de los meteoritos grandes! ¡De eso! ¡Vale! Yo creo que ya está ¿No? ¡Hombre! ¡Más allá! que toda el peligro! ¡Pero eres parte del canal! ¡Es mi cara! ¡Es mi cara! ¡Es tu cara! ¡Este viene! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! Voy a probar yo Voy a probar yo A mi tampoco me afecta Soy un crack ¿Y por qué no paran de caer? ¡Eh! ¡Ale por qué a mi! ¡Por qué a mi si! ¡Ahora se desvió! ¡Dale el aeroporto! ¡Ah gente! Voy a correr Voy a correr ¡El aportamiento! ¡Oh no! ¡Guardar! ¡Gosbot! ¡Gosbot! Yo creo que con todo esto Yo creo que con todos estos meteoritos se habrá cortado el ruso ¡Pues hombre! Yo creo que ha visto el panorama ¡Eh! ¡Mirad! ¡Mirad la parte buena! ¡Oh no! ¡Ni en la base de Rusia hacemos eso! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Mirad la parte buena! ¡Mirad el meteorito! ¡Ahora hay menos! ¡Ay sí! ¿Acaso ves que el meteorito grande se haya hecho más pequeño? ¡Bueno! ¡Eso es verdad! ¡No! Tienen los meteoritos pequeñitos ¡Uy sí! ¡Cuidado! ¡Solo hay un pequequito! Bueno pues hasta aquí el día de hoy Ya habéis visto que estamos nos han frustrado los polanes por una caída inesperada pero bueno si os ha gustado darle a like, suscribiros, actuar la campanita y bla 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 y no os quiero ser pesados ¡No! Creo que va a caer ¡Bye! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Has visto en el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!